Vamos con Yuri y es que hay una controversia porque Yuri estará hoy en el capítulo de la más draga 4, de la temporada 4, que ha generado mucho ruido el que ella acuda de invitada, ya ves que han invitado famosas, estuvo Galilea Montijo que tampoco le fue muy bien, pero antes de estar ya Yuri genera controversia. ¿Por qué genera controversia? Pongamos el contexto, esto es muy fácil de entender. Hace algunos años había una película muy en contra de la adopción, ¿no? De la adopción por parte de hombre, hombre, mujer, mujer, estaban en desacuerdo. Era una película cristiana y Yuri sale y apoya esta película, que además de ser una muy mala película, porque hay que decirlo, era una pésima película, era horrenda, era, ¿no? Sí, era horrible. Era terrible. De hecho, hasta elión es todo. El protagonista, no el Charlie de Garibaldi, sino el otro, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo, el Oh Cielos. El Oh Cielos, hasta se arrepintió de haber estado en la película. No sé, no sé, no sé, no. No, Pablo. Pablo Chen. Bueno, él se arrepintió de haber estado en la película y le tiró a Yuri porque pues tú y Yuri le tiró a la película. Exacto. Ella apoyó la película, por lo tanto, estaba de acuerdo con el mensaje dado ahí. Y a partir de ese momento, la comunidad LGBT tiene grandes reclamos hacia Yuri. Ella no lo ha entendido, siento que no lo ha entendido, siento que han pasado los años y lo único que ha entendido es que su popularidad no es la misma. Lo único que ha entendido es que no llena cinco auditorios nacionales de manera consecutiva porque la comunidad gay la dejó de apoyar. Eran los que llenaban el auditorio. Eso sí lo ha entendido. Lo que no ha entendido es el reclamo. No ha entendido y no ha empatizado con la comunidad LGBTI por qué reclaman y por qué le dicen, Yuri, es que no es posible. O sea, te hemos amado, te hemos querido tantos años, te hacemos homenaje y tú no sales con esta fregadera, ¿no? Entonces ahora resulta que con todo ese antecedente, la más draga, los productores de la más draga se pasan por el arco del triunfo, lo que la comunidad LGBT opina sobre Yuri y la invitan como si fuera un estandarte, como si fuera una estrella y como si fuera una voz importante para la comunidad LGBT. Y no lo es. Yuri no es una voz importante para la comunidad. Yuri no está de acuerdo en muchas cosas de las que la comunidad hace, además de la adopción. Yuri, durante muchas entrevistas, yo la he interpretado como que ella siente que el tener gays a su alrededor es como tener muñecos que le adornan la vida. Pero no está de acuerdo, ¿no? Entonces, no es posible que a estos productores les esté valiendo y con el afán de conseguir visualizaciones y controversia, busquen al personaje que menos se empatiza con la comunidad. Yo le hubiera hablado a la Chupitos. A la Chupitos, a María José, a Edith Márquez, hay tantas que están tan relacionadas, ¿no? Sheila, hay gente muy querida por la comunidad LGBT, ¿no? O gente que pertenece a la comunidad, ¿no? También. Yolanda, Yolanda Andrade, pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Yolanda? Entonces, yo no entiendo cómo es posible. Evidentemente, Yuri, desde hace tiempo, insisto, ya se dio cuenta que los que le llenaban el auditorio y para las... Hay DVDs, hay muestras, hay pruebas que muestran justamente lo que yo les estoy diciendo. Hay un DVD grabado en el auditorio, hay un DVD grabado en el Teatro Metropolitan, y cuando ella pone a cantar, vayan y véanlo, las voces son masculinas. Las voces que se oyen cantar detrás de mi ventana y todas estas rolas son hombres. Entonces, es obvio que al atacar a la comunidad LGBT se le quedó ahí vacío el auditorio y tuvo que juntarse con las Pandoras para justamente resurgir, ¿no? Entonces, sí me parece injusto. A ver cómo le va ahora, va a estar en la arena el próximo año. Seguramente va a batallar para el boletaje, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Ella trata como de reivindicarse con la comunidad, pero no lo logra porque no puede, ¿me entienden? O sea, ella ha hecho cosas por mercadotecnia, pero no está tan de acuerdo en mucho de lo que es su personalidad hoy por hoy, ¿eh? O sea, entonces, yo sí creo que estos productores de La Madraga aquí sí se equivocaron, aquí sí no está padre, sí no está cool invitar a alguien que no, que no te quiere. Es como cuando me preguntan a mí, ¿por qué no eres tan, este, por qué no eres católico? Porque yo desde hace años entendí que la iglesia católica no apoya a la gente de la comunidad LGBT y soy parte de la comunidad LGBT. Entonces, por eso no voy, ¿no? Entonces aquí es como, no sé, me brinca muchísimo. Vamos a ver cómo le va, yo creo que le va a llover hoy en la noche. Se pone bueno el debate, Edgar Martín. Bueno, y ese ya es a entrar en la controversia, pero le entramos, ¿cómo no? Dice, ¿pero cómo van a adoptar personas del mismo sexo? Eso no está bien, yo soy gay, pero no está bien, mis respetos, pero eso de la adopción no más saludos, bendiciones. Bueno, así opina Edgar, cada quien, cada quien respetable, muy bien. O sea que la mayoría del público de Judy era gay, no creo, dice Jessica Marin, bueno, pero las pruebas están ahí. Los que le llenaban el auditorio, sí. Vean los DVDs, cuando toman la cámara, el público, la mayoría eran hombres. Ahí está. Y saben qué pasa, que la comunidad gay es muy apapachadora y le invierte en conciertos. Y entonces lo que hacían era que eran cinco auditorios, pues iba a tres, o iba a dos. Y así le hacían, y ella misma, ella lo sabe. ¿Con quién se fue a toda esta comunidad? Que apoyaba a Yuri. Ah, pues con la Josa, con Edith Márquez, con la Trevi, o sea, con gente que la Trevi, con la Trevi, claro. Vean también los conciertos de Club de Trevi, cuántos hombres hay, ¿no? Bueno, pues las grandiosas, también. Vas a las grandiosas y puro vato. Y los productores deben prestar atención, dice Abdel de la Rosa. Relájate, Alex, tú invitas a gente, la comunidad no quiere y nadie te dice nada, cada quien su programa. Dice Corazoncita Full. ¿Qué dijo? Que invitas a gente aquí, que te da la gana, pues. Y nadie te dice nada. No entendí. Bueno, los productos, ok, ese ya lo leí. Que ya se retire, dice Princesa Susi. Dejaban de escribir más arriba, no me lo creo, dice Checo Mendoza. ¿Verdad? ¿Qué tema tan polémico, difícil de opinar? Todos tenemos doble moral en algún momento. Saludos desde Cuernavaca, dice Adriana Arias. Saludos, Adriana, muchas gracias. Y si es un tema controversial, cada quien tendrá evidentemente su opinión. Pero yo estoy aquí para dar la mía, para eso está creado este canal. Entonces, no la dejaré, no dejaré de dar mi opinión nunca, porque para eso tengo este espacio. Dice Axel Vargas, los gays somos los que la hemos mantenido vigente. Sí. A pesar de todo. Vean, es estadística pura. O sea, lo que yo les estoy diciendo, se puede demostrar cuántos auditorios llenaba sola, cuántos auditorios llena después de la declaración contra la comunidad LGBT. Estadística pura, ¿no? Ahí está demostrado. Y los que a lo mejor hoy la quieren defender, a lo mejor ni siquiera van a sus conciertos, ¿no? Entonces, es una cosa contrastante. Pero, hey, no, 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 no te desconectes. A continuación, puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar. Para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.